... Le muestro la función del soporte Es un brazo que mide 70 centímetros como le había comentado en el principio El sistema de inclinación lo tiene sobre este río Son tres posiciones Para darle esta inclinación Necesitamos liberar esos tornillos Y ya poderla inclinar Usted mismo lo puede hacer Solo pasando De un lado a otro Esta es la intermedia Esta es la máxima Esto es por si queda demasiado alto La ventina es un sobrado Y si no se puede regresar Y hace daño Para mí puede ser recta Sí, por qué